¿Qué pasa si me acosté a dormir? Me acosté a dormir, al otro día me levanté a las 4, 4 y media de la mañana y me vestí todo y fui y le desperté a mi mamá y le dije mami, me llamaron, me tengo que presentar. Enseguida me alistaron, me pusieron ropa de combate, me dieron un fusil, casco y todo el equipo y ya estaba listo para ir. Cuando vos pisás ese lugar, vos lo ves a tus compañeros. Te acordás y lo sentís y como que yo estaba adentro con ellos. Como que estábamos en el pozo cubriéndonos y fue durísimo. No sé qué haríamos si no tuviéramos esta causa. Ser veterano de guerra es un honor. Es un antes y un después en nuestras vidas. Ya nos marcó para siempre un sentimiento que es irrenunciable. Para nosotros no tiene precio porque es una manera de reconocer a los lomenses que participamos en el conflicto bélico. Este lugar, desde hace muchos años, es nuestro lugar. Es nuestro lugar fuera de nuestras casas. Y el hecho que es muy emocionante porque el 90% de lo que está en el museo son pertenencias propias de todos los veteranos de Loma de Zamora. Todos compartimos un mismo idioma que es la soberanía sobre las Islas Malvinas y que las Malvinas son argentinas y siempre fueron argentinas. Por siempre serán héroes Por siempre serán héroes Por siempre nuestros héroes de Malvinas Y por siempre serán héroes Por siempre serán héroes Por siempre nuestros héroes de Malvinas Gracias por ver el video.